No, me paga de... Serbia fue el único país de los diez candidatos a la entrada a la Unión Europea que se opuso a las sanciones contra Venezuela. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Señoras y señoras y señoras, hoy la nueva grupo de los srpsos radicales ha llegado a expresar su solidaridad y apoyo a la ciudad de Venezuela y el presidente de Nicolás Maduro, que se encuentran en los tioseros y dos distintos tipos de los srpsos radicales de la época del siglo XIX. Y con los dosicios厄idicos que sea en los mundo, que nuestra obligación, en el segundo momento, es que se midemos solidarios, que se veamos en la estancia de las personas que no se vean, que se vean, que sustituen el pueblo, y el único problema de agresivamente, y que se vean contra Venezuela, es el gran lugar que se vean por el pueblo. Treba a la gente que se despliegue, que desplazen, que desplazen, que desplazen. Yo estoy seguro de que la gente de Venezuela va proteger, y no va a permitir realizar ninguna de las ambicias. ¿Crees que creen que la gente va a protegerse en la paz? Nosotros somos simbólicos. No podemos ayudar más eficazes. Nuestra tierra no es una gran fuerza, no tenemos ni materiales, pero hay una buena voluntad. Pero, una vez que hemos tenido... Mira, tomo una foto desde ayer, al final, de toda la gente que está entrando. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Pepe, pepe, pepe. I would like to introduce to you the painting. Here, another person. Serbia, Cuba, Venezuela, Ambassador of Cuba is here. ¿Saben que el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela son dos pueblos es el mismo pueblo en dos países y el pueblo de Serbia también somos tres pueblos un solo pueblo en tres países y hay inglés para los americanos no solamente Venezuela sino después Cuba y Nicaragua To ensure that they didn't win en Venezuela our enemy is the same after Cuba after Venezuela they want to finish with Cuba with the government of Cuba with the government of Nicaragua it's not only Venezuela it's Latinoamerica en Latinoamerica so that's why now it's a tough turn so that's why now it's a tough turn que Trump ha mantenido una conversación en Miami y es muy agresivo contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. Nuestro ministro de Estados Unidos ha estado con diplomáticos de todo el mundo que trabaja en Havana y ha explicado que nuestra voluntad de Venezuela es un мир. Pero, por supuesto, no es el mismo objetivo del gobierno americano. Hoy he escuchado en nuestras noticias que Venezuela es organizada con la presencia de la presencia de la presencia de la presencia. Trump dijo que todos los opciones son disponibles en la mesa. Así que debemos esperar todo lo mejor de ellos. Y eso en un tiempo. Y eso es importante que se movilice... Ahora es importante que se movilice todas las fuerzas de la presencia de la presencia de la presencia. Es un movimiento de la presencia de la presencia de la presencia de la presencia de la presencia. cómo se puede preguntar el ataque de los americanos, pero es un momento difícil de ver que los americanos son dispuestos a intervenir, y esto puede suceder en cualquier momento, con cualquier motivo, por lo tanto, es una actividad humanitaria de ellos. Así que debemos ser conscientes de que esto puede suceder y de que esto se pueda suceder. Así que es evidente que todos estemos aquí y que поддержamos el gobierno y el pueblo de Venezuela. ... 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 El español ha elegido Juan Carlos. Él dijo que no se abieran. Pero se abieran. Sólo Juan Carlos ha elegido el diktator Francisco Franco. Y se abrió a la presa. Esto es lo que dice Fidel. Fidel dijo que no se abieran. El señor. Se abrió por mi Twitter cuando se abrió el presidente Fidel. No sé si no lo sabe por eso. Y se abrió como comandante. Porque en mi edición. El más popular del mundo. Para mí se abrió el Che Guevara y Fidel Castro. Pero... No he nunca de la dictadura de Tita. Ni mi otac no se abrió. No se abrió. Pero... Fidel Castro y Che Guevara su primer idealista. Ludi koji su se žrtvovali za svoju ideju. A ne za lično bogatstvo i za privilegije. I za... Komunizam u Evropi je propao zbog toga. Što je izdao sve svoje ideale. Međutim, u početku ni Fidel Castro ni Che Guevara nisu bili komuniste. Nisu komunisti postavili naknadom. Oni su bili nacionalni borci za slobodu. I danas smo mi nacionalni borci za slobodu srpskog naroda. A što se tice... Še je podelena levicu i desnicu. Možete pratiti. Ona je odavno prevazičena. Ništa ne znači reći on je levičar, on je desničar. Kod nas kad kažu za nekog da je desničar, ništa je da je nacionalista. Što je u redu. Mi jesmo nacionalisti, ali se izrazito borimo za socijalnu bratu. I u tome prednjačimo odnosu na sve druge srpske strane. And we are also nationalists and patriots. But we are fighting for social rights. Yes, we want a system. Because our country is very rich. And poor people are our voting machines. Yes. Poor people. Yes. So. So. Me dijo que hay dos países donde podrían ir, la Comunidad y la Serbia, la Comunidad y la Comunidad, la Comunidad y la Comunidad. Pasha pasó en Siria, ella es muy cercana a la другad. Me pensé que llegué aquí y voy a hablar en ruso. ¿Qué fue? ¿En pasado qué sabía usted? En todos los autos. ¿Y desde que estaba un momento en la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¡Oh! ¡Bienvenida! 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 Ahora tenemos 24 personas en la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad y aproximadamente 15 personas en la Comunidad de la Comunidad. ¡Ok! ¡Ok! Ahora, es mi placer. Es tu casa. Gracias por ti. Gracias. Es tu casa. Gracias.